Descubrí que no hay peor lugar que el infierno que existe en la tierra Después de despojarme de todos mis poderes Me abandonaron en un asqueroso campo de flores Atrapado en un capullo como un insecto ¡Demonios! No habrá otra opción más que ir al planeta Tierra ¿Iremos a la Tierra? Pero es sumamente peligroso, señor La mujer que siempre está en busca de las esferas del dragón Es la amiga de ese poderoso Super Saiyajin Si la búsqueda de una me crucé y no... ¿Y bien? ¿La última esfera del dragón se encuentra aquí? No, en efecto, se encuentra justo debajo de nosotros Pero no será una tarea fácil Si dice que este es uno de los mares más... No, en efecto, se encuentra bien ¿Qué es lo que me ha dado a ellos? ¿Puede la historia? ¿Puede la historia? ¡No, en efecto, se encuentra claro! ¡Buenos! ¡Bueno, no! ¡Buenos! 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 mi deseo por supuesto que puedo hacerlo sin embargo hace mucho tiempo su cuerpo fue hecho pedazos en una batalla y por eso no puedo resucitarlo de nada servirá invocar esa alma no importa señor podemos utilizar la tecnología de nuestro ejército con el dispositivo regenerador podremos traerlo de vuelta y ¿Qué? ¿Dijo venganza? Claro, ¿qué esperabas? Tengo que darle su merecido a esos detestables Saiyajin que me hicieron pasar por este sufrimiento De lo contrario, jamás podré estar tranquilo ¿Con qué Majin Buu? Mi padre me advirtió que jamás desafiara a Bills, el dios de la destrucción, ni a Majin Buu ¿Estamos hablando de ese mismo? ¿Eh? Sí, Abu Vaya, jamás lo hubiese imaginado Desde que nací me consideraron un guerrero prodigio Nunca en mi vida he realizado entrenamientos Claro, y eso es porque nunca fueron necesarios Oh, entiendo Si mis cálculos no me fallan, necesitaré poco tiempo Sí, con cuatro meses bastará para entrenar Conseguiré que mi poder de pelea aumente alrededor de un millón trescientos mil Tiempo En la actualidad es solo un niño ¿Vino del futuro? ¿Pero con qué descaro lo dices? Las leyes galácticas dicen que es un delito muy grave controlar el tiempo Lo siento, pero desconozco esas leyes Bills, el dios de la destrucción Eso es imposible Ese dios solo forma parte de nuestra mitología Pues si eso piensas tú, no puedo ayudarte ¡Suscríbete al canal! Este no es momento para discutir cuentos de hadas Free se resucitó y no tardará en llegar a la Tierra con más de mil soldados ¿Qué? ¿Hablas del sujeto que nos hizo pasar un infierno cuando estuvimos en la Mecusei? Aunque usted cumpla con su venganza, ese sujeto aparecerá de nuevo y lo regresará a la vida usando las esferas del dragón Si destruyo la Tierra por completo, jamás volveremos a saber de las esferas del dragón, ni mucho menos de ese odioso infierno Por X o Y circunstancia, Goku siempre te supera por mucho ¿Qué siempre te sucede esto? No, no sé, ni me importa Para muestra basta un botón, te alteras con muchísima facilidad Eso no deja mostrar tu máxima capacidad en un momento crucial Tú tienes un problema serio y ese es exceso de confianza No importa que tan fuerte seas, mientras te confíes, el cuerpo se hace vulnerable Es típico ver que por ese exceso de confianza, las cosas se salen de control No tienes idea de cuánto tiempo tuve que esperar para que llegara este maravilloso momento De acuerdo, seré paciente, lo esperaré solo 10 segundos más ¿Qué? ¿Solo 10 segundos? ¡Eso no es nada! ¡Bruto! Vamos a pelear Si mis cálculos no me fallan, cada uno de nosotros debe pelear con 170 soldados Debemos ganar tiempo en lo que Goku y Vegeta llegan Se toma la molestia de pelear con ellos sin quitarles la vida Tiene el mismo carácter que su padre Lo recuerdo perfectamente Al final de nuestro combate, Goku siempre evadió aniquilarme Pocos guerreros como él son realmente admirables Pero cómo te atreves a dirigirte así al dios de la destrucción Insolente No olviden que el único motivo por el cual su planeta no ha sido destruido Es por la deliciosa comida que preparan ahí Sí, ya, está bien Perdón ¡Imposible! ¡No puede estar vivo! De acuerdo, le pediremos a Whis que nos regrese de inmediato Eso nos tomará más o menos media hora No podemos esperar tanto tiempo A ver, Goku, ¿tú puedes teletransportarte? ¡No seas tonto y asco! ¡Chicos! Goku va a usar la teletransportación Así que les pido que emitan al máximo su energía ¡Sí! Opté por el color dorado para hacer notar este cambio Más claro no puede ser Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado Pero la llamé Golden Freezer Obviamente el color no es lo único que cambió También... Veo que Vegeta no quiere hacer equipo con Goku Lástima, juntos podrían ganarle Dudo mucho que esos dos hagan equipo Y todo por culpa del orgullo Par de tontuelos ¡Ay! ¡Me recuerdan a alguien! ¿Todo de malo en ello? Claro, el desgaste de tu energía es agresivo Debiste tomarte tu tiempo Esperar a que tu cuerpo se acostumbrara a esa gran evolución Tienes mucha razón Entonces no perderás ¡No! 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 Entonces hagamos lo siguiente Vegeta serás nombrado el Comandante Supremo de las Fuerzas de Freezer Aunque por el momento Sorbet es el único subordinado que tengo Bueno, después enlistaremos a más ¿Cómo voy a ser el Comandante Supremo? ¡Espero! Dudo mucho que ese Mequetrefe muriese Él tiene la capacidad de sobrevivir en el espacio sideral Vaya, ideó un plan astuto y brillante ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo Apresurémonos El tiempo límite es de 3 minutos ¿Eso es posible? Digamos que tendrás otra oportunidad Nos vemos después de la próxima ¡No! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Horia! Y como agradecimiento les prepararemos un banquete exquisito del cual no se arrepentirán. Tu idea me emociona mucho. Justo por eso es que utilicé mi poder para regresar el tiempo. Oye, ¿no piensas arrestarlo? ¡Suscríbete al canal!